Ahora mismo quiero presentarles, ella se llama Cristina Escobar, es directora de Aula Activa, fue directora del Centro de Educación y Tecnología Enlaces del Ministerio de Educación de Chile, es ingeniera de ejecución en computación informática de la Universidad de Santiago de Chile. Bueno, el currículum de ella es enorme, lo que me interesa más que nada contarles es que hoy es coach de profesores de ISTE, esta certificación para profesores, tan líder del mercado, tan líder en el mundo, y además lidera lo que es el proceso de transformación digital de la red de colegios SIP. En este momento nos va a mostrar cómo integrar a la tecnología para generar habilidades necesarias en esta era digital. Bueno, Cristina, abrí tu micrófono y nada, tu ponencia. Ok, buenas tardes a todos. Mucho currículum, no es tanto. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Ya, voy al tiro, estoy buscando mi presentación para poder mostrárselas inmediatamente. Estamos listos. En este minuto paso ya. Estamos listos, se ve todo, está todo bien. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, mi nombre es Cristina Escobar. Bien, les voy a hablar desde la experiencia, parece ser soy la mayor de todos los expositores, pero en experiencia, no se crea tanto, qué tanta edad. Pero quiero contarles que yo partí en esta área el año 84 con computadores Atari, enseñando logo sin internet, y de ahí entonces esta transformación digital que todos hablan, créanme que me la he vivido paso a paso. Entonces, para partir, quiero que vean este video y seguiremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo que acaban de ver, ¿no es cierto? Este video es ya una realidad, y lo que les quiero contar es que el Banco Mundial indica que el 5% de los empleos de nuestra región ya se ha automatizado y se espera llegar a un 40%. Entonces, si vemos lo que hemos vivido y lo que acabamos de ver, ¿no es cierto?, la transformación digital ha sido muy, muy fuerte y va a seguir más fuerte aún. Si pensamos, y de todas las conversaciones que he visto hoy día, hace 30 años no existía la web, y yo créanme que enseñé sin web y con web, luego, hace 15 años no había redes sociales, hace 12 años no existían los smartphones, hace 9 ya no existían las tablets, entonces el cambio ha sido muy, muy rápido. Y si pensamos lo que habla el BID respecto a los empleos del futuro de la región, nos damos cuenta que en primera posición están los programadores de software, en segundo los asistentes de salud por la esperanza de vida, luego los ingenieros civiles por la infraestructura que va a requerir la región, pero en el grupo 6 y 7 están los analistas estadísticos por la gran cantidad de datos que estamos moviendo, ¿no es cierto?, en este mundo digital por el Big Data, y también los especialistas en seguridad cibernética. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces, ¿qué debemos adaptarnos a este nuevo entorno digital? Y si bien esta pandemia nos permitió ver que ya partimos y fuerte, nos dejó en claro que no estábamos tan preparados para usar la tecnología en pro de los aprendizajes, ni para integrarla en forma eficaz. Si pensamos en nuestras clases en línea en este periodo, lo que fue planificar una clase, lo que fue motivar a los estudiantes, evaluar los aprendizajes, retroalimentarlos, fue para muchos, y créanme que para muchos, un gran dolor de cabeza. Hemos dado un primer paso que nos permitió ver cuánto éramos capaces de hacer y cuánto más tenemos que aprender, y lo que yo invito es que tenemos que aprovechar este impulso. Porque lo que ocurre es que el trabajo del futuro va a permitir que las empresas encuentren el talento que necesitan en línea, porque el trabajo del futuro está basado en talentos, más que en los títulos. Hoy día, en la web, nuestros estudiantes pueden estudiar lo que quieran, pueden crear lo que quieran, entonces se están desarrollando en otra línea. El trabajo del futuro claramente será cambiante, la pandemia nos ha demostrado que podemos trabajar conectados, que ya muchas empresas están cambiando su forma de trabajar. Por otra parte, el trabajo va a ser muchísimo más competitivo, porque los empresarios van a buscar el talento en la red, y al buscar este talento en la red, nosotros estamos ofreciendo lo que sabemos hacer y ya no importa si estamos en nuestra casa, no vamos a tener que, no hay entrevistas, solo una videollamada, y además este trabajo va a ser transparente. ¿Y por qué transparente? Porque nosotros estamos creando una marca en la web, estamos creando una huella, y nuestros estudiantes también lo están haciendo. Entonces, este éxito que viene o que está sucediendo, se va a medir por la capacidad de innovar, de la creatividad, y muy importante, por las habilidades blandas que nosotros hayamos desarrollado en nuestros niños. Entonces, ¿qué les digo yo? Que el gran desafío, nuestro desafío es preparar a los estudiantes para trabajos que no existen, con herramientas que aún no se han desarrollado, y para resolver problemas que aún no se han planteado. Entonces, ¿ustedes se dan cuenta la responsabilidad que tenemos en nuestras manos para estos estudiantes de nuestras aulas? Entonces, lo que yo creo es que debemos enseñar, aprender, aprender, esto lo venimos escuchando hace muchísimo tiempo, pero ¿por qué? Porque tienen que tener la capacidad de reinventarse cada vez, de ser flexibles a los cambios, y también ser creativos. Pero, yo opino otra cosa más, y es que hoy, más que aprender a aprender, se trata de un aprendizaje para la vida. El aprendizaje ya no está solo en la escuela ni en la educación superior. Esta educación es permanente. ¿Por qué? Porque la tecnología está en todas partes, y nuestros estudiantes viven en una sociedad que es tecnológica, ya lo estamos viendo, pero que es sin fronteras, que tiene nuevas reglas, que tiene otros riesgos y oportunidades, ya lo veíamos en el panel anterior, ¿no es cierto?, y que además tienen otras formas de aprender. Entonces, pensemos que se requiere entonces que repensemos cómo se aprende y cómo se enseña en este mundo digital. Algo, yo creo que nos dimos cuenta en este tiempo de pandemia, en este año y tanto que llevamos, ¿no es cierto?, dando clases virtuales, sincrónicas y asincrónicas. Y ahí entonces los equipos directivos, necesitamos que los equipos y los directivos apoyen este tipo de aprendizaje. Y ustedes son fundamentales para este aprendizaje de la era digital para que puedan liderar y puedan modelar esta transformación. A lo mejor voy muy rápido, pero no se trata hoy día de pensar en qué infraestructura, si bien hoy día Internet, la conexión es importante, pero tampoco necesitamos de expertos en tecnología. Se trata de pedagogía y el desarrollo de habilidades con la integración de la tecnología. Necesitamos que nosotros, profesores, con nuestras habilidades pedagógicas, podamos, ¿no es cierto?, desarrollar habilidades en nuestros estudiantes para enseñar, para trabajar y para aprender en esta era digital. Necesitamos estudiantes con habilidades y conocimientos para que puedan crear, crecer y contribuir en esta sociedad que es global, interconectada y en un constante cambio. Lo que pasa es que nosotros no fuimos viviendo tan rápido este cambio, pero ellos sí. ¿Qué hemos hecho? Probablemente cuando yo pregunto qué hemos hecho es que intuitivamente estamos integrando la tecnología de acuerdo con lo que la tendencia dice, o con lo que los proveedores nos ofrecen, o con los programas que van estando de moda. Y si imaginamos, aquí yo les puedo mostrar todo aquello que ha pasado por nuestras aulas. Hemos trabajado, nos han hablado mucho del aprendizaje personalizado, de las habilidades del siglo XXI, STEM, aprendizaje basado en proyectos, han existido políticas de entregar un computador por niño. Tenemos muchas cosas que han estado a nuestro alrededor para trabajar en nuestras aulas. Probablemente hemos tenido experiencia en cada una de estas metodologías o utilizando cada una de la tecnología física que yo estoy poniendo aquí, pero yo no sé cuántos de nosotros realmente hemos utilizado esto pensando en el desarrollo de las habilidades para que nuestros estudiantes se puedan desempeñar en el mundo que les toca vivir. Y eso es lo que a mí más me motiva en este minuto, porque tal como les conté, he hecho de todo en las aulas, así que este es un nuevo cambio que hay que enfrentar. Y para eso yo diría que me gustaría que contestáramos algunas preguntas que para mí son claves para este cambio. Y dentro de ello, pensar cuál es el rol de la tecnología en sus establecimientos educacionales. ¿Qué habilidades quieren desarrollar? ¿Quiénes son los responsables en desarrollarlas? Si bien son preguntas, a mí me voy a ver, bastante esenciales, pero las hago porque ese es el norte que nosotros debiéramos pensar. Y nuestras comunidades educativas, si bien todas requieren de alfabetización digital, la infraestructura no se puede anteponer a la resolución de los tres primeros puntos que les estoy diciendo. Porque cuando pensamos en nuestro proyecto educativo y pensamos en el perfil de estudiante que cada una de sus instituciones quieren que egresen de sus aulas, ya sea para ir a la educación superior o para ir a la vía laboral, tenemos que pensar que la tecnología ha tenido a través del tiempo varios roles. Y el primero, claramente, y muchos de ustedes lo habrán vivido, se trataba de alfabetización digital. Y ahí enseñábamos el usar procesador de texto, planillas de cálculo, PowerPoint. Luego empezamos a decir, ok, este es un medio para apoyar los aprendizajes. Entonces, empecemos a utilizar software educativo, veamos los sitios educativos que nos ofrecen. Pero hoy día, definitivamente, hay que trabajarlo como un medio para desarrollar las habilidades y, por tanto, el aprendizaje va a estar centrado en el alumno. A mí me voy a ver, hoy día no queda espacio para usar la tecnología como herramienta ni como apoyo al aprendizaje. Lo que tenemos que hacer es tratar de apostar por la tecnología y que la tecnología desarrolle las habilidades de los estudiantes. Porque yo les voy a poner un ejemplo. Hoy día tenemos la primera brecha, y claramente lo sabemos, es la de acceso. Pero hay una segunda brecha, que es la brecha de uso. La capacidad de usar la tecnología, y ahí es donde yo pongo en juego mis habilidades. Por ejemplo, si yo pongo a dos niños a buscar información en internet, uno de ellos va a buscar la pregunta que ustedes le dieron en clase, y la va a escribir literal. Y va a encontrar muchísima información, que no va a alcanzar ni a analizar, ni a discriminar. Pero hay otro estudiante que sí sabe hacer una buena búsqueda, que usa operadores, que sabe ir a los sitios que corresponden. Se dan cuenta de que hay una brecha que también está, en el fondo, la estamos haciendo nosotros en la medida que no le enseñamos a los estudiantes a desarrollar esas habilidades. Entonces, cuando hablamos de las competencias, de las habilidades que queremos desarrollar, probablemente se vienen a sus mentes esto. Pensamiento crítico, colaboración, las cuatro C de las habilidades del siglo XXI, la autonomía, la creatividad. Yo creo que todos pensamos en eso. Pero lo que ocurre es que el diagnóstico se ha puesto un lugar común. Y el problema que yo veo es que no hemos llegado a la acción, porque entiendo que es difícil pasar de ese diagnóstico a la realidad escolar actual. En que cada día tenemos que lidiar con la cobertura curricular, las necesidades de desarrollo profesional de nosotros como docentes, que tenemos que alcanzar resultados positivos, probablemente en las pruebas estandarizadas, tenemos restricciones presupuestarias. Entonces, esto no se hace fácil. Y de ahí entonces que yo siento que es importante tener un norte y contar con estándares. Hay muchos estándares que nos permitirían hacer un seguimiento del desarrollo de habilidades en los estudiantes. Y a mí, los que más me hacen sentido, tal como me decían que yo era mentora de ISTE, son los que ISTE ha desarrollado. ISTE es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que lleva 40 años trabajando en pro de trabajar con educadores apasionados, con líderes y expertos para ver cómo utilizamos la tecnología en pro de la enseñanza y también del aprendizaje de los niños. Entonces, cuando ellos trabajan, generan un set, un grupo de estándares, dentro de los cuales está el perfil del estudiante de la era digital. Aquí los pueden encontrar en el sitio web de ISTE. Ustedes los pueden leer, los pueden utilizar, son gratuitos. ¿Y por qué para mí son importantes? Es porque estos estándares dan una ruta guiada para el desarrollo de habilidades. Están actualizadas en cuanto ya están incorporando habilidades como el pensamiento computacional y muy importante en este summit, la ciudadanía digital. Se basan en un conjunto de habilidades que son transversales, pensadas en este futuro, ¿no es cierto? Y por eso se llama el perfil del estudiante de la era digital. Y si yo se los menciono, fíjense que habla del ciudadano digital, habla de un constructor de conocimiento, ¿no es cierto? Un pensador crítico, un diseñador innovador, un pensador computacional, un comunicador creativo, un colaborador global y un aprendiz empoderado. O sea, estamos hablando más allá de las cuatro C, pero incorporando aquellas cosas o aquellos estándares o indicadores que nos van a permitir desarrollar esa habilidad. Para cada uno de estos estándares existe un desglose de cuatro indicadores que nos permiten diseñar y intervenir nuestras planificaciones de clases. Porque lo que ellos esperan es que nosotros podamos ir formando progresivamente, generando autonomía en los niños y que ellos tengan un rol protagónico en el proceso de su aprendizaje. Entonces ellos nos invitan a nosotros, los docentes, a que nosotros generemos estos espacios. Y para darles un ejemplo les voy a mostrar uno de los estándares, que es el del diseñador innovador, y me imagino que muchos de ustedes, los que me están escuchando, se han visto enfrentados a trabajo de proyectos, aprendizaje basado en proyectos, etc. Y aquí el estándar dice, los estudiantes utilizan una variedad de tecnologías en el proceso de diseño para identificar y resolver problemas, creando soluciones nuevas, útiles e imaginativas. Ese es el estándar. Pero cuando yo veo los indicadores, ¿no es cierto?, son fáciles de que yo los pueda medir, que yo pueda hacer un seguimiento desde temprana edad. Por ejemplo, el primer indicador habla de que utilizan un proceso de diseño deliberado, ¿no es cierto? Entonces, ellos ya conocen el proceso de diseño, empiezan a utilizarlo, generan ideas, prueban teoría, crean objetos innovadores, y pueden resolver o resuelven problemas auténticos. El segundo indicador habla de que seleccionan herramientas digitales para gestionar su proceso de diseño, y toman en consideración también las restricciones y los riesgos que pudiesen ocurrir. El tercer indicador habla de que desarrollan, prueban y refinan prototipos, ¿no es cierto?, frente a todo el diseño que hagan en problemas abiertos, y finalmente muestran tolerancia y perseverancia a los problemas que se puedan encontrar, y de esa manera ir generando su propia autonomía. Como ustedes ven, son indicadores que nos permiten ir viendo el avance mediante rúbricas, mediante lo que nosotros dispongamos en nuestra planificación. Y como estamos en el Summit, también quería contarles cuál es el estándar de ciudadanía digital, y él habla de que es capaz de reconocer los derechos, las responsabilidades y las oportunidades de vivir, aprender y trabajar en un mundo digital interconectado, y son un ejemplo y actúan de manera segura. Cuando veo los indicadores, veo que cultivan y manejan su identidad, que mantienen un comportamiento positivo y seguro, legal y ético. ¿Qué comprenden la propiedad intelectual? Esto es muy importante, sobre todo hoy en día, en que los niños hacen copy-paste, de donde ustedes los inviten. Y manejan datos personalizados, personales para la privacidad y la seguridad digital. Estos cuatro indicadores pueden partir a temprana edad. Yo, como me presentaron, yo trabajo en una red de colegios, la SIP, que atendemos 23.000 estudiantes vulnerables. Y este año, por primera vez, hemos decidido dictar ciudadanía digital como una no asignatura, pero sí los niños hemos tomado el currículum de Common Sense en español, y todos los niños de nuestros colegios tienen una vez al mes una clase de ciudadanía digital que va en un currículum progresivo. Y yo les quiero contar que esto ha sido tremendamente útil porque yo siento que debemos formar a temprana edad. Y las clases que ha hecho Common Sense para los niños son muy bonitas, entretenidas, y a mis niños les ha gustado muchísimo. Entonces yo los invito a que se atrevan y trabajen en esa área. Ahora, ¿quiénes son los responsables en desarrollar estas competencias? Para mí, somos todos. Somos los sostenedores, los directivos, los profesores, los asistentes de educación, los papás, los estudiantes. Y todos somos responsables y en este nuevo escenario, que han cambiado los roles, el rol nuestro de profesor, ya somos facilitadores, tenemos que crear ambientes de aprendizaje de interés para el estudiante, contextualizarlo a los problemas reales, generar espacios de metacognición y por tanto también de retroalimentación. Y en este sentido también el rol del estudiante cambia porque de esta manera nosotros podemos ir desarrollando en ellos la autonomía, la creatividad, el hecho que sean capaces de innovar. Voy rápido porque creo que me queda poco tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que hay dos etapas, hay dos cosas importantes, el aula y las instituciones. Cuando me voy al aula, lo que yo veo, y aquí esto no es una receta, sino que es una invitación, en este periodo yo he visto grandes cosas. Por ejemplo, las planificaciones que hacemos para, en nuestras planificaciones, debiéramos intencionadamente introducir indicadores de cada uno de estos estándares que yo les cuento. Otra cosa muy importante en las comunidades educativas es compartir las prácticas sostenidamente entre los docentes. Por pequeño que sea el avance, tenemos que atrevernos a mostrar lo que estamos haciendo, lo que resultó y lo que no resultó. Cuando hago una clase en línea, y ahora todos la hemos hecho, trabajemos con pocas herramientas tecnológicas, porque lo que tenemos que hacer es que los niños, esas pocas herramientas tecnológicas, podamos explotarlas al máximo en sus potencialidades, porque de lo contrario estamos exigiéndole a los niños que utilicen herramientas que probablemente no se las enseñamos, lo que produce una alta carga cognitiva, y por tanto cuando a ustedes le entreguen los resultados de ese producto o de esa tarea, no van a saber si el niño lo logró o no lo logró, porque pudo o no pudo usar esa herramienta. Aprovechemos las instancias sincrónicas para la reflexión, para levantar datos, para retroalimentar lo que probablemente ustedes pudieron haber dejado en una clase asincrónica. No utilicemos estos espacios para entregar contenido. Usémoslo para poder saber cuánto avanzaron nuestros niños. Los momentos asincrónicos, procuremos que estén bien diseñados. El trabajo en línea asincrónico es muy solitario, debe ser guiado, tenemos que ir dándole una mano a los niños para que vayan avanzando. La retroalimentación y la evaluación formativa en este periodo es tremendamente importante. Y para finalizar, buenas preguntas. Por favor, las buenas preguntas son... Los niños tienen disponible toda la información. Entonces, cuando hagamos una pregunta que no sea googleable, que los niños tengan que ir, investigar, leer y poder definir qué es lo que sirve y lo que no sirve. Esto un poco en el aula, pero si estamos en una institución educativa, yo diría que ISTE también ha propuesto algunas condiciones esenciales para hacer este cambio. Y la primera tiene que ver con tener una visión compartida en la comunidad. Definamos cuál va a ser nuestro mapa de navegación. Vamos a desarrollar habilidades, queremos integrar la tecnología, de qué forma, quiénes lo vamos a hacer, hacer un plan de implementación, definir el perfil de nuestro estudiante, explicarles a toda la comunidad en lo que estamos y hacia dónde vamos. Estas condiciones no requieren que las tengamos listas ahora para partir, sino que una vez que yo tengo esta visión, entonces vamos pensando en las otras cosas. Cómo voy a evaluar, cómo voy a hacer que esto esté centrado en el alumno y podamos ir cumpliendo con nuestro proyecto final. Y terminando, también el último punto y no menos importante, pero les recuerdo, la infraestructura tecnológica es una vez que tengamos definido hacia dónde vamos. Si bien es muy importante, no hay que partir por ella. El acceso hoy día es importante, nos dimos cuenta que nuestros niños requieren de internet. Entonces, procuremos partir desde ahí e ir trabajando para poder darles ese acceso a nuestros niños. Ya estoy en el tiempo. Entiendo que el contexto es muy desafiante, pero sí los invito a aprovechar porque este escenario que ya empezamos a caminar en pandemia, porque nos tuvimos que subir, utilicémoslos para potenciar el desarrollo de habilidades de los niños, que es lo que requieren ellos para el futuro. Y si nos da susto, tenemos que atrevernos porque el tren ya partió. Sí, con eso, gracias. Y ahí están mis datos. Muchísimas gracias a vos. Nos dejaste con cantidad de información para reflexionar. Me encanta. Me encanta porque es súper desafiante tu propuesta y creo que, va, los vi a la mayoría de los presentes y que tienen las cámaras prendidas, por supuesto, anotando, tomando alguna nota para seguir en este tren que ya partió. Pero queremos estar todos arriba del tren, ¿sí? No mirarlo desde abajo. Así que, genial. Te agradecemos muchísimo tu tiempo.